Hay 5.000 personas conectadas al vivo, viéndote vos, si estás, estamos todos. Esta me gusta más. Semana de turismo, pa' mí no es lo mismo, se llena todito, es un masoquismo. Está frío pa' playa, mejor montanismo, en costarrochense abunda el hipismo. Chó, 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 está lleno de viejos en todas las termas, es agua meada, da asco, me enferma. Mejor me quedo en casa solito, tocándome el pito, sacando mi sperma, semana santa criolla. Fuerte el aplauso para... Muy bien, muy bien. Estoy por un rey ya que es demasiado. Soy, soy, soy. Como, como, peyote depresivo. Peyote depresivo, sí, o, peyote depresivo o seminem.